Yo quiero plantear dos inquietudes y luego abrir un espacio para que cada uno de ustedes pueda puntualizar o agregar elementos que les parezca que son necesarios de complementar. El primer tema que quiero plantear en esta parte final es que, bueno, se ha propuesto por parte de ambos la necesidad de modificar la estructura de lo que es el sistema productivo costarricense, que eso tiene que estar orientado a generar una mayor productividad, lo cual va a implicar más empleo, que tiene que ser empleo de calidad y por lo tanto también una mayor capacidad tributaria, es decir, mayor capacidad de recoger recursos para el fisco de tal manera que eso permita continuar un ciclo virtuoso de desarrollo. La pregunta es, ¿qué significa eso en concreto? Es decir, ¿qué significa modificar la estructura productiva en este momento y qué tiempo va a tomar o cómo podemos lograrlo? Yo lo pensaría, Héctor. O sea, mi sueño, digámoslo así, la aspiración que yo tendría es una economía de Costa Rica que sea capaz de utilizar la dotación de recursos de que disponemos desde, por ejemplo, los atractivos turísticos que las diferentes regiones de Costa Colombia tiene, muchos de los cuales están desaprovechados en este momento. Desde eso hasta las posibilidades que pueda dar desde el punto de vista de la industria farmacológica o de la industria de los cosméticos, etcétera, la biodiversidad que tiene este país, al aprovechamiento de tradiciones productivas que se nos quedaron estancadas y que podríamos abrirlas a posibilidades más ricas, tradiciones productivas vinculadas al agro, a la ganadería, a los mismos sectores industriales y artesanales. Todos estos sectores abrirlos a nuevas posibilidades productivas incorporando tecnología, incorporando conocimiento, desarrollando encadenamientos productivos que, por ejemplo, nuestra producción agrícola pueda industrializarse en formas muy sofisticadas y muy innovadoras. Por ahí, lo pensaría yo, aprovechar la riqueza de la mano de la gente altamente calificada que está saliendo de nuestras universidades públicas en campos de tecnología de punta. Convertirnos también en una especie de clúster de tecnología de punta a partir de ahí generando software y generando otras posibilidades. ¿Eso implicaría, en un tema que planteó antes Guillermo, la necesidad de convertir en sujetos de crédito personas que actualmente no lo son para que esos encadenamientos productivos... Eso supone, lo que estoy diciendo, supone una estrategia nacional de desarrollo. Ahí hay una articulación de la institucionalidad pública. La institucionalidad pública tiene que articularse, coordinarse y orientarse teniendo en miras estos objetivos. Tendría que haber una concertación con el sector privado, sentarse a dialogar con las cámaras empresariales, con los sindicatos, con las distintas expresiones de la ciudadanía, las comunidades, las municipalidades, las diversas organizaciones, cooperativas, solidarismo, etc. Y convertir esa creada en un proyecto nacional para decir, vamos a convertirnos en una economía de alta productividad, en una economía sofisticada, que da valor agregado a su producción, que aprovecha sus recursos en una forma óptima, que genera encadenamientos productivos y que de esa manera vamos a ser capaces de asentar una distribución democrática de las riquezas de los ingresos, un Estado, un sistema de seguridad social muy sólido en nuestro sector público, empresas prósperas, regiones desarrolladas de una forma balanceada, porque tenemos que reconocer que hay grandes asimetrías de desarrollo entre las distintas regiones. Y finalmente, el gran objetivo, como el mismo Guillermo lo ha dicho más de una vez, el objetivo, la gente, cada persona, o sea, el derecho a una vida digna, a una buena calidad de vida para todas las personas en Costa Rica. Sí, yo pienso, sí, digamos que esa es la aspiración. No hay forma de decir que no a todas esas propuestas. Yo puedo sacar bolsas de energías limpias, de transporte limpio, todo eso, todas esas cosas. Quiero rescatar un asunto que el Paulino en esta conversación mencionó, que se requieren acciones de corto plazo, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, yo atendería con mucho cuidado las asociaciones de desarrollo. El potencial que tienen esos sectores es extraordinario, es enorme. Comenzaría con el cooperativismo, con el solidarismo. Esos son grupos, en particular los solidaristas, tienen muchos recursos, que están interesados en hacer inversiones. Pensaría en esquemas. Si al final llegamos a la conclusión que hay que abrir en algo los capitales de las empresas públicas, ¿verdad? Que pudiera ser que en la discusión. Yo pensaría también en formas de participación colectiva. No necesariamente llevar estas acciones a los mercados internacionales, para que vengan unos dos o tres a hacer el negocio. Y al menos podemos abrir, porque hay ahorro nacional ahí que anda buscando los fondos de pensiones que le pertenecen a los costarricenses, también tienen recursos. O sea, el tema es que oportunidades y opciones hay. Hay que hacer cosas de corto plazo y cosas más estructurales. Ahora, esto es un acuerdo nacional, esto es como un refundar, esto es como un refundar la nación en su política, que va a tomar no uno, dos, tres años. Esto es una cosa larga. Pero eso supone, principalmente, recuperar la confianza entre nosotros, podernos ver y conversar. Vea usted, este señor y yo nos hemos conocido hace muchos años, hace tiempos conversamos informalmente en algunos programas de noticias, de televisión, alguna vez nos llevaron ahí, pero posiblemente... Con Laura Martínez en el 3. Exactamente. Es ahí donde nos vemos. Posiblemente, Héctor, es la primera vez, y en público, usted no trajo a eso, en que empezamos a conversar sobre temas un poquito más en profundidad y uno logra identificar que sí hay cosas, uno puede poner a un lado e ir construyendo. Bueno, el punto es que uno se puede ver con confianza, unos a otros, y no como nos han tenido en los últimos años, es que el trámite de ese combo, de esa operación fiscal, de esa ley fiscal, fue terrible en la forma en que ha separado a los costarricenses entre buenos y malos. Si usted trabaja en el sector público, prácticamente ustedes son delincuentes ya en este país, y no puede ser. ¿Con qué entusiasmo ir a una persona a dar un servicio? Si es el sector público, están las enfermeras que nos ponen las inyecciones cuando andamos enfermos, están los médicos que nos revisan cuando andamos fregados, está la gente que nos da los servicios, están los maestros que forman a nuestros niños. Entonces, a mí me parece que el pecado, ese es mi reclamo principal a la forma en que se ha conducido la política en los últimos meses, años, años y medio, en este país donde nos ha puesto a los costarricenses a desconfiar unos de otros. Sí, y ahí, perdón, Guillermo, yo quiero reafirmar esto que está diciendo Guillermo, hemos estado metidos en una especie de borrachera ideológica, en una cuestión de un fanatismo ideológico tan enfermizo, que ha convertido esta garajada en una guerra de malos y buenos y quienes estamos en el sector público, porque vos y yo, bueno, creo que aquí los tres somos, bueno, ya vos sos jubilado, quienes somos profesores en universidades públicas, somos parte de eso, resulta que somos parte de los malos, ¿verdad? Entonces, resulta que el sector público es el demonio en personificado y el sector privado parece ser el sumum de todas las virtudes y todas las bellezas y todas las cosas buenas del mundo. Eso no es cierto, o sea, esto ni puede verse como una guerra de malos contra buenos, ni puede verse en esos términos maniqueos de que en el sector público todo es malo y en el sector privado todo es bueno. Aquí la verdad que de un lado y del otro hay cosas buenas y hay cosas defectuosas. Y tenemos que trabajar en la perspectiva de que lo defectuoso hay que corregirlo. Lo mismo en el sector público que en el sector privado. Y además en la perspectiva de que no podemos seguir imaginando que esto puede resolverse como una guerra entre lo público y lo privado. Aquí necesitamos que lo público y lo privado se den la mano. Así de sencillo. Más allá de todos esos dogmatismos ideológicos, necesitamos una estrategia nacional frente a los problemas que tenemos, asentada, como lo hemos dicho, en un gran diálogo nacional. Y dentro de ese diálogo tenemos que superar esos dogmatismos ideológicos y reconocer que lo público y lo privado no pueden estar en guerra. Que para que las cosas se resuelven tendrán que ir de la mano, dialogando, colaborando, entendiéndose. Lo público tiene que aportar lo tuyo, pero lo privado también tiene que aportar lo tuyo y de la mano. Porque si no está carajado, también vuelvo a repetir lo que he dicho antes, si no somos capaces de resolver esas cosas, aquí esto se nos va a ir de la mano. Estos fanatismos ideológicos en los cuales se insiste, en medios de prensa, se insiste machaconamente, esos fanatismos ideológicos los llevan para el huerto.